Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. Hola, hola, amiguito y amiguita. Deja que Dios guíe tu vida. Él siempre te va a cuidar. Que tengas un hermoso domingo con toda tu familia. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Quién dice la Biblia que es el viejo hombre? El versículo para hoy se encuentra en Romanos 6.6. Dice así, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Te ha pasado alguna vez que acabas haciendo algo malo que no quieres hacer? Me refiero a que, por ejemplo, querías obedecer a tu mamá o a tu papá pero acababas contestando mal y desobedeciendo. ¿Por qué crees que acabaste haciendo algo malo cuando querías hacer algo bueno? La Biblia dice que en nuestro interior se libra una guerra cada día entre dos naturalezas. La vieja, esa que está llena de pecado, y la nueva, que es la que cada día se transforma con la ayuda de Jesús. Puede decirse que la naturaleza vieja es lo que la Biblia llama el viejo hombre, ese que controla a Satanás para que sigas portándote mal. De modo que muchas veces, aunque quieras portarte bien, ser manso y bueno como una oveja, acabas siendo un lobo feroz y enfadado con todo el mundo. Tengo que decirte que eso no sucede a todos los cristianos y cristianas que queremos ser cada día como Jesús, pero el enemigo trata de que sigamos portándonos mal. Sin embargo, si le pides ayuda a Jesús, Él te ayudará a mantener al lobo dormido y a ser una ovejita feliz. Solo tienes que alimentar más a la oveja, el nuevo niño o nueva niña, haciendo cosas que imiten a Jesús y no alimentar al lobo, el viejo niño o la vieja niña, haciendo cosas que ponen contento a Satanás. Pídele ayuda a Jesús en este día. Querido Jesús, ayúdanos a invitarte a ti, a mirarte a ti, solo a ti y a nadie más, para poder ser como tú cada día más. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Que Jesús te cuide, te bendiga y que seas muy feliz. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.